muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida bienvenidos arena of valor hoy estamos aquí para hablar de max el nuevo guerrero barra tanque del juego vamos a darle un poco de caña a la prueba como podéis ver sale el día 16 así que ya mismito lo tendremos por aquí y bueno vamos a obviar aún vamos a dejar a un lado el hecho de que no estén lanzando el campeón que habían dicho no es no es el que habían dicho que iban a poner pero bueno ya sabéis como patente nos dicen hey nosotros nos comemos un pum por detrás pero bueno vamos a contentarnos con más sinceramente creo que es el personaje más feo del juego con creces vale es el menos llama visualmente no se puede decir que no sea agua que digas tú que chulo que llamativo no no lo es pero realmente es feo no pega con la temática no pega con el estilo ni el diseño de ningún personaje del juego muchos dicen que es una imitación de no sé qué personaje de mobile legends pues mirad estoy este lleva en desarrollo desde julio no sé cuándo saldría el de mobile legends pero no os lo voy a poner en duda sinceramente creo que es algo horrible que no encaja con este juego pero bueno mola pero no pega con el juego así de simple bueno como podemos ver no tiene un rol definido de será mago será tan será ab será p será tal no tiene todas las estadísticas muy altas incluida la dificultad o sea que cuidadito gente nos acaban de poner un personaje que por estadísticas está desbalanceado quiero ver un segundito los atributos convencionales 151 de daño de ataque 59 perdón no es que sea demasiado armadura 99 realmente muy bajita defensa mágica 50 bajísimo para ser un tanque tal muy bajo muy 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 bajo por el amor de dios si hasta todo lo tiene 130 o así de hecho segundito porque a lo mejor resulta que han hecho algún cambio o algo y no nos hemos enterado pero que yo sepa 132 de armadura y 50 de defensa mágica efectivamente 132 pues para ser un tanque que como podemos ver aquí tiene las estadísticas muy altas de hecho las tiene casi tiene la constitución casi al máximo debería tener una vida burrísima 3400 3400 pero si todo lo tiene más que tú vale que la constitución estado pero yo debería tener esto un poco más elevado pero bueno a ver en principio va a ser muy difícil de manejarlo y ya os digo yo que las habilidades estrellita vale hay que practicar bastante con este personaje va a ser más difícil de manejar bien que omen os lo digo ahora tal como lo veo así que sin más dilación vamos a comenzar a leer sus habilidades comenzamos con la pasiva descarga estática como podéis ver daño tipo de daño real daño verdadero gente cada vez que más infringe daño un enemigo el enemigo recibe 30 más escalado físico 34 de daño verdadero por segundo y tendrá una reducción en su velocidad de regeneración de vida del 25% durante tres segundos vale esta es una habilidad anti tanques me explico tenemos un 10 por ejemplo perfecto sólo con esto ya lo reventamos es básicamente bueno hay hay muchos personajes que les pasa que salen con pasivas que son iguales que algunos objetos pero idénticas a las de algunos objetos por ejemplo en este caso pues ya veis damos un golpe y reducimos su regeneración de vida aquí os recuerda esto esto nos recuerda bastante al tomo de la parca por ejemplo vale a mí me recuerda mucho al tomo de la parca oa la maldición de y el quiero queda o el diario de una de estas también provocaba en versión física provocaba ese daño bueno no está mal es cuestión de ver también el escalado el escalado que tiene espero que no sea muy alto porque es un tanque vale se supone que es un tanque así que no debería ser demasiado elevado y haciendo daño verdadero y es una burrada primaria licuador aviónica max hace girar sus brazos robóticos infligiendo 300 más 143 de escalado físico de daño físico a los enemigos cada vez que golpea un enemigo la velocidad de movimiento de max aumenta un 10 por ciento hasta un máximo de un 50 por ciento durante cuatro segundos ok vale va a ser como un torbellino habilidad difícil de fallar guay vale secundaria pirueta max se lanza contra su objetivo dándole la vuelta y cayendo en dirección opuesta al tocar el suelo max activa un campo de fuerza magnético que reduce en un 15 por ciento todo el daño que reciba durante tres segundos vale estabilidad puede volverse a utilizar dentro de un periodo de cuatro segundos está muy bien si por ejemplo queremos alcanzar a un enemigo que se nos escapa y se ponen sus aliados delante para defenderlo salto salto me poco delante tuyo ahí estamos como fuga pues podría podría utilizarse quizás reducción de daño del 20% reducción de un 20% de daño oye pues es bastante esta habilidad gente ya hace que pasemos de tener un héroe que dices tú bueno le doy un cabezazo a la pantalla y ya se maneja solo de repente tienes esta habilidad de dices uy espera que si meto la pata me mato a mí mismo con esto te pones de atrás de tu objetivo y detrás de tu objetivo que va a ver más enemigos el equipo completo así que mucho cuidadito con la utilización de la secundaria definitiva despegue max dispara rastreadores que se acoplan a todos los héroes enemigos por un corto periodo de tiempo mostrando su ubicación e interrumpiendo cualquier acción de retirada guay le evitamos el vaqueo sí señor mientras los rastreadores estén activos max puede escoger a un enemigo al presionar y sostener el botón de esa habilidad para remeter contra él al golpear a un enemigo se infligirá 600 más 159 de daño físico y lo empujar hacia atrás si max se tarda mucho en es igual la que traducción más mala pero bueno es sin ofender gente vale es traducción latinoamericana el español no es correcto escrito pero bueno en este en este caso no hay que utilizar el se pero bueno si max tarda mucho en escoger a un enemigo o se retrasa mucho a la hora de escoger un enemigo tendrá que lanzar los rastreadores nuevamente al tocar tierra max activa un campo magnético que reduce el daño recibido incrementa su resistencia 30% y conmociona a los enemigos cercanos si se presiona la habilidad nuevamente max cancelará el ataque provocando que aterrice inmediatamente y active su campo magnético complicadilla vale la definitiva bastante compleja muy muy compleja estoy pensando yo ahora mismo que puede ser bastante difícil de manejar por cierto que podéis ver que no hay skin vale hacía muchísimo que no lanzaban un héroe sin una skin principal de hecho desde su lanzamiento oficial en europa no han vuelto a lanzar ningún héroe sin skin secundaria raro rarito pero bueno max el niño prodigio la habilidad pirueta no es cualquier habilidad es ideal para brindar un gran posicionamiento y bloquear el daño contra tu equipo con en contra de tu equipo perdón asegúrate de absorber tanto daño como sea posible para proteger a tus compañeros básicamente es tu niño a chuparla qué voy a decir de esto nada que está mal y punto bueno vamos a comenzar con la primaria que suele ser lo habitual como podéis ver hay coste de maná vale gente bueno oye what guay 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 parece que de vez en cuando le da por ponerse a flotar como diciendo esto me mola cuando lleva un rato corriendo es como el modelo de superman vale pasas un rato corriendo y cuando ya has cargado una pasiva invisible que no está marcada boom te pones a volar oh sí pues vale mirad 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 esos rayitos que que cosa más bonita el daño eso es el es por la pasiva vale el daño verdadero que le estamos causando si así por las buenas porque sí porque yo lo valgo porque soy max power y max power tiene sex appeal todo lo vale 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 por cada enemigo alcanzado aumentamos nuestra velocidad de movimiento funciona también con los súbditos funciona con los súbditos gente se nos escapó también podemos utilizar la secundaria con los minions muy bien pues la maldición mortal que decía yo el hierro de uriana la maldición mortal esta es la que nos está es la que viene siendo nuestra pasiva vale reducimos la regeneración de vida del objetivo No la velocidad de generación de vida Eso es un fallo también de traducción Que no van a arreglar, como siempre Vamos a ir con eso Me apetece ir con eso Potenciar la pasiva, gente Son dos de las formas De equipar a los personajes O bien Suplir las fallas que tenga el personaje O potenciar sus puntos buenos ¿Veis ese aturdimiento? Según le cogemos, vale, perfecto Le hemos bajado ahí bastante la vida Se le va quemando poco a poco con la pasiva No está mal ¡Hola! ¡Cómo mola! Lentita, lentita Vale, vale, vale Pensé que sería un poco más rápida Como la de Seniel, pero no A ver, es como la de Seniel Pero lenta Muy lenta ¡Ay! ¡Qué vacilada! Te acabo de pegar Vale, cuidadito con el maná Que parece que no, pero vuela El maná vuela Tiene bastante cooldown Tiene bastante cooldown Por lo menos en estos niveles Vale, ya veis que a Fein No le importan en absoluto El impacto de nuestra primaria Ni de la secundaria Ni de la secundaria Ni nada Si está lanzando alguna habilidad No le vamos a hacer nada Si funciona con los héroes Y con los súbditos También funcionará con los Monstruos neutrales de la jungla Pero bueno, eso lo probaremos ahora De todos modos estoy seguro De que va a funcionar Y creo que vamos a tener aquí Otro héroe Que va a ser más Que no va a estar en el rol Que nos indican ¿Vale? Le vamos a coger Un par de cosas defensivas Pero básicamente va a ser Un asesino off tank Un poquito de aguante Y ya está Full daño, gente Aguanta bastante bien Fijaos No le tenemos puesto nada ¿Vale? Aquí ya sabéis Que las arcanas No se dan por activado Aún no le hemos hecho Suficiente daño Como para Que nos compense utilizar Lo malo que tiene esto ¡Oh! A ver No le importa En absoluto Que nos crucemos Con muros Con torres Con enemigos Va a saco Va totalmente a saco Mola mucho Mola mucho Vale Y no sé si nos podrán parar Con algún aturdimiento No dicen que sí Que no Ni que sí Lo que significa Que sí se puede detener Con algún stun Pero no es que me fíe yo demasiado No voy a morir ¡Adiós! ¡Qué forma de pifiar! Vale Tenemos Las botas Evidentemente Las titánicas Quiero comprobar ¿Vale? La equipación Y tal Vamos a mejorar A Zein al máximo Vale Que nos saque ahí Esos ocho niveles De ventaja Para que luego No digan ¡Es que es un bot! ¡Es que es un bot Que no compra objetos! Y es verdad Es un bot Que no compra objetos ¿Qué culpa tengo yo De que sea tonto? ¡Oh! Sí Funciona para atravesar muros Gente Eso no lo tenía yo ¡Oh! Se murió con la pasiva No hizo falta activar la ultimate Vale Como podéis ver Estoy manteniendo aquí pulsado Para ver si hay algún rango O algo en el mapa A la vista Pero no Esto tiene alcance ilimitado Y nos puede llevar a cualquier sitio Cuidadito Cuidadito Nos puede llevar a cualquier parte A cualquiera Incluso a su propia base Ya sabéis que eso puede No ser tan bueno Vale Así no puede recalear Ahora hacemos esto Y como no quieres huir Pues no huyas Ya te reviento yo ¡No huyas! ¡Hombre! No hace falta que huyas ¿Para qué quieres huir? Yo soy tu Superman Vale Bien Cogeremos esto Por tener un poco de defensa Daño en área Y un poquito más de daño Pero yo creo que este héroe Lo vamos a llevar Con los objetos De daño Que nos puedan servir Como objetos tanque En este caso La Longinus Bien Vale Nos da armadura El hierro de Uriel Bien Nos da defensa mágica Escudo Y vida Aparte de un montón de daño Por supuestísimo Y seguramente La Omniarma Tampoco nos vendría mal Por el hecho De que nos da vida Extra Y velocidad de ataque Que para Tener la pasiva Casi siempre activada Nos puede ser muy útil Madre del amor hermoso Tenemos un Zane Rival Manco ¿Cómo se ha muerto? No lo sé Pero se ha muerto 148 de daño verdadero Gente Daño verdadero Esto es insultante Que te digan Esto es un tanque Que va a ser un poco Support Y que de repente Te digan Pero este tanque Hace más daño Que los junglas Si bueno Es lo que hay Vale No le vamos a dar más A ver cuánto le hacemos Con la pasiva Ya está Se murió 147 de daño verdadero A ver Por si alguien No se acuerda El daño verdadero Es un daño Al que no afecta La defensa física Ni la defensa mágica Ni la regeneración de vida Ni nada Vale Da igual lo que hagas Da igual que te pongas Un escudo Que absorba daño mágico Da igual que te pongas Lo que quieras Salvo que te hagas Inmune Al daño Vas a recibir Un montón de daño El 100% Del daño Efectuado En daño verdadero Vale Nivel 11 No tenemos objetos Y aún así Mirad como estamos poniendo El dragón gente Vale No sé cómo me lo he hecho Pero me lo he hecho Ey 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 Vuelvete por donde has venido Oh sí Me ha molado Me ha molado gente Así La verdad es que tardamos menos ¿Qué queréis que os diga? Soy un loco Pero tardo menos Que volviendo a base A ver tío Si solo por estar cerca Te me mueres Es que Vaya Vaya por Dios Vale Creo que deberíamos Deberíamos ir hablando un poco De lo que deberían hacer Con este tío Lo primero Necesito una nerfeada Todavía no ha salido Y ya sabemos Que va a necesitar un nerf No puedes hacer 200 de daño verdadero Por golpe Ni puedes Es que No No por golpe ¿Qué digo yo por golpe? No, no Esto es peor que por golpe Damos un golpe Y durante 5 segundos Estamos haciendo Casi 200 de daño verdadero Por segundo Aunque nosotros No toquemos Aunque no ataquemos más Solo por un impacto 200 de daño verdadero Y no tenemos objetos todavía Esperad a que tengamos Algún objeto decente Que vais a flipar Esto Es un poco Hasta ridículo Diría yo Vamos Atravesamos Ahí, ahí, ahí Oye Pues hace daño Y todo Vale Bien Le estábamos haciendo daño verdadero Sin haberle tocado Solo por el Área Esa que creamos Adiós Vale Cuando nos falte vida Volvemos a matarnos O maná Cualquiera de las dos Y listo Vale Quiero comprobar una cosa Porque a lo mejor Han sido Imaginaciones mías Sí Bueno Mientras este se muere Al golpear a un enemigo Infligirá Mil Madre mía Lo tenemos al nivel 3 Y al nivel 3 Hacemos mil de daño Gente Con la ultimate ¿Estás seguro? ¿Estás tú seguro? Pero si tú no tienes seguro A todo riesgo Tío ¿Cómo te la juegas De esa forma? Zeyn ¿Pero tú qué haces? Ok Pues Me está gustando Me está gustando Peligrosamente Peligrosamente Max De lo que esperaba Badum Dame Max Max Dragones Acostumbrados Acostumbrados ¿Vale? Tenemos un personaje Que está roto Que es ilógico Y Y que se llama Max Es que no se puede No se puede pedir más No No se puede pedir Max Vamos a tener muchos chistes Malos Mucho tiempo Gracias por venir A la arena Valor Max Te quiero Tío Y lo que vamos a hacer Gente ¿Vale? Es probar Esta build Que me estoy haciendo Un poquito Pensada En el daño Con tanque En lugar de en el tanque Con daño Más al guerrero Asesino Que al tanque Guerrero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Pasó Mira 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 Ya está Vale Bien Y ahora Podríamos cancelarla En cualquier momento Oh shit Y se activaría Igual ¿Vale? No le damos el empujón Pero el área Esta Conmocionante Conmociona ¿Qué significa Conmocionar? En mi pueblo Que algo te conmocione Suele significar Que te ralentice Que te atonta Que te En términos de este juego Que te estunea ¿Vale? Eso O como mínimo Que te inmoviliza Sin embargo Parece ser Que para estos Conmocionar Significa Hacer daño verdadero En área Sin tocarte Aunque no te esté tocando Te va a hacer un montón De daño en área Ahora ya estás Muerto Chaval Chaval Soy Max Power I have The power Bitch Me pregunto Si podríamos Hacer El daño Conmocionante ¿Os imagináis? Bumba Oh Pues sí que funciona Gente A ver No tenemos No, no Este no tiene capacidad Para hacerse el masagrador Ni de broma Gente Ni de broma No tenemos capacidad Para eso Todavía A lo mejor Con la build Es que se muere solo A lo mejor Con la build De De jungla Sí que podríamos Hacerle algo Con el Bueno algo Lo reventaríamos seguro Con el masagrador Con el smite Ya de hielo El objeto Que seguramente Pillaríamos El hacha polar Lo más probable Con eso yo creo Que sí que podríamos Pero Vale el hierro De Uriel Y ya tendríamos Ya tendríamos todo Max Power ¿Perdona? ¿Hola? No fastidies Que si están bases inmunes ¡Hola! Eso se avisa Antes Bueno No está mal ¿Vale? Así a la vista Hasta Hasta mola En 3D Me gusta Bastante más Que el modelo En el expositor De De campeones Pero bastante Más Pero no sé Gente No termino yo De tener el puntito Un segundo Voy a pillar aquí Eso es Vamos a pillar ya Del todo esto Ya estamos Full build Hace mucho daño Quiero ver Cómo van las estadísticas Tenemos Vale 700 de AD No es mucho Pero fijaos la vida Tenemos 1000 de vida Sin haber cogido Prácticamente nada 1300 de armaduras Sin haber cogido Prácticamente nada 2 de AP ¿2 de AP? ¿Pero tengo yo 2 de AP? ¿Por qué tengo yo 2 de AP? Si no tengo 2 de poder De habilidad ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿De cómo? 1 de robo De vida mágico ¿What? El robo de vida Lo entiendo Pero el robo de vida Mágico ¿No? Bueno Puede que sí Que las arcanas Sigan Funcionando Madre mía Habían dicho Que iban a dejar De aplicarlas en esto Que al fin y al cabo Es ridículo Si queremos que sea Una prueba equitativa ¿Vale? Que nos parezca Lo más real posible Tendríamos que O bien tener Un héroe enemigo Que se equipe también Que debería funcionar también O bien No poder pillar arcanas Como mínimo eso Pero bueno A ver gente Vamos a cargarnos a esto Y terminamos la partida Traspasando las paredes ¡Bumba! Madre mía No ha hecho falta Ni el autoataque ¡Bua! ¡Qué guantazo Me hemos metido! ¡Cabezazo! ¡Bumba! Vale Conmocionar Fijaos Pasamos al lado suyo Daño verdadero Daño verdadero El daño verdadero Que le estábamos haciendo No es porque Lo hubiéramos golpeado Es porque el daño Conmocionante La conmoción Que esto considera Es hacerle daño No es correcto No, si hay muchos Se lo están pensando No es correcto Conmocionar No tiene por qué ser eso Pero bueno ¡Viva la RAE! Ahí estamos Me encanta Cuando viene detrás Nuestro lugar En lugar de ir A por los súbditos Y señores Bueno gente Este es el poderoso Tanque nuevo Que llega A Arena of Valor Para Iba a decir No sé si decir Revolucionar Porque no creo Que vaya a revolucionar Nada Teniendo a Xeniel Y teniendo a Timmy Ya es muy difícil Revolucionar algo Pero sí Para dar la nota ¿Vale? Va a dar bastante Bastante De qué hablar Un personaje Que puede llegar A cualquier lado Sin límite De alcance La diferencia Entre la ulti De Max Y la de Xeniel Es que Bueno Esta no sé Si se puede detener Igual que la de Xeniel Imagino Ya os digo Imagino que sí Pero Pero Y esto Este es el pero Importante Que espero que tengáis En cuenta Yo personalmente No creo No creo Que vaya a estar Dentro de Dentro del Meta De Héroes Rotos Y desbalanceados Es verdad Que tiene Demasiado daño Verdadero Que se va a jugar Mucho Y que va a estar En muchas partidas Precisamente por eso Porque la gente Va a decir Activo la ulti Y ya con meterme En área Ya está Estoy haciendo 200 de daño Verdadero Por segundo Sí Bueno Pero le falta Le falta algo ¿Vale? Tiene Este juego Tiene un problema Y es que la gente Tira a lo fácil Rápidamente a lo fácil ¿Por qué no se juegan Agrod? Porque es dificilísimo De utilizar Hay personajes Que son muy buenos Pero que no se utilizan Porque son muy difíciles De usar Scud ¿Vale? Scud Lo estamos viendo Ahí mismo Scud es bastante complicado De manejar Bastante complicadete Max Yo lo veo Complicadillo De utilizar A pesar de lo que hemos visto Recordad que Zane De la IA No tiene Precisamente Mucha inteligencia ¿Vale? No va a jugar en equipo Va a lo loco A dejarse matar Y poco más Pero Ojito Ojito Que en las teamfights Buf Lo veo Lo veo muy complicado De manejar bien Puede ser la pera Efectivamente Igual que Nacros es la pera Igual que Raz es la pera Igual que Skad es la pera Igual que Arduin es la pera Siempre y cuando Sepas manejarlo Y como hay muy poca gente Que sepa manejarlo Y hay personajes Que sabiendo manejarte Bien Son más fáciles Y por lo tanto Son más Bestias Para una teamfight Creo que Sinceramente Se va a ver mucho Por la novedad Pero cuando lleve ya un tiempo Pasará como con Seniel y como con Timmy O bien estará baneado O bien no se estará jugando Seniel Es quizá la excepción Se banea mucho Pero Timmy Ahora mismo Por ejemplo Desde que le han hecho Un nerceillo Que casi no se nota nada Solamente en el early Ya no es Boom Volatilizo Me hago una penta Cargando el pedo Al nivel 1 No Ahora ya no Ahora necesitas Aguantar un poquito Y dar un poco más De impacto Al enemigo Antes de poder Eliminarlo Y dado que Es un tanque support Supuestamente No debería tener Tanto daño Con Max Va a pasar lo mismo En cuanto la gente Se queje un poco Que lo van a hacer rápido Los de Tencent Dirán Hostia Que se nos olvidó Que nos llevábamos Uno Cuando hicimos los cálculos Y le hemos metido 100 de daño 100 de daño Verdadero Adicionales No sé muy bien Lo que van a hacer Pero ya os digo Que tal y como está No se va a quedar Porque es Demasiado bestia Gente Demasiado bestia Nos hemos subido Bastante Bastante más tanque De lo que pretendía En un principio Muy poquito AD Vosotros imaginaos Una build full AD Con este tío Los objetos Que más daño Le puedan dar El escalado Solamente con un impacto Nos va a meter Daño verdadero Durante 3 segundos Gente Cuidado Daño verdadero Y nos baja La recuperación De vida Esto Esto hay que tenerlo Muy en cuenta Que es una bestiada Para Para un niño Un niño De 3 ojos De 3 ojos La verdad Lo único que me ha gustado Del diseño Es el bot ¿Vale? Los brazos mecánicos Molan mucho Pero Él en sí No me gusta nada Pero bueno Ya son opiniones personales ¿Vale? Esto Cada uno Con sus gustos A mí No me gusta Pero A vosotros Si os mola Yupi Yipi Gai Ahora Para el próximo héroe En teoría Según En el servidor De Lien Kuan Ya salió El de Taiwán Gente Ya salió Liliana Y va a ser El próximo héroe O uno De los próximos héroes Ahora ha salido Max Así que Esperemos que sea ella Si no Será la mujer tanque ¿Vale? La pantera Y si no Nos tocará Flash Que ya tendría que haber llegado En febrero Y estamos a mediados de marzo Y todavía nada Ni siquiera hay noticias de él Es como que Nos hemos olvidado de Flash No sabíamos que teníamos que lanzarlo Pero bueno Bueno mis de la colitos Esto va a ser todo por hoy El expositor de Max Ya habéis visto una build Bueno la hemos ido montando Durante la La partida No he hecho como con los anteriores Que los había probado Y había probado conjuntos Antes de enseñaroslo En esta ocasión He querido montarlo Con vosotros Porque de Max Realmente No leí mucho Ya os digo Que en las notas del PP No me gustaron Nada Este es el único personaje Que no me gustó De todo lo que ha salido Hasta ahora Nos faltaría por ver Liliana Y La chica Esta Tanque Que va con Con un felino Que ahora no me acuerdo Como se llama Que esas Si que me llaman la atención Y si que me molan Pero este es precisamente El único personaje del juego Que no me gustaba Y Ahora Ahora vamos a ver Porque ya veréis Cuando el tío Cuando empieza a aparecer En todas las partidas Reventando Que asco Bueno gente No me voy a esplazar más Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Like, compartir Y comentar Que siempre ayuda A que crezca el canal Y nos vemos En el próximo vídeo De Arena of Valor Aquí en la guarida Mañana Max Y mejor ¡Ajoo!